Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo videomapa del canal, la verdad es que llevaba ya tiempos en hacer una introducción, eh, la verdad es que se extrañaba ya en ese sentido Y bueno, hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de parque de atracciones junto a caramelo, que la verdad es que vaya cachondeo de partida Pero es que, aparte de risas de cachondeo, que ya sabéis que bueno, cuando estoy con caramelo y demás, pues suele haber mucho esto Eh, pues la verdad es que literalmente me sale absolutamente todo, menos en la primera ronda que literalmente soy la cobaya del equipo Me como todos los katkang que hay en el mapa, así que bueno, esa ronda no la veréis, pero bueno, es lo que hay, todas las demás la veréis, todas las demás me veréis Que sinceramente, pues la verdad es que tengo bastante suerte, me sale prácticamente casi todo lo que intento hacer Así que, nada amigos, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Eh, os amo, os quiero disfrutar del gameplay, guapos míos Suscribirse que es totalmente gratis y quitamos ahora esos 40.000 suscriptores Amigos, muchas gracias por el apoyo, disfrutar del gameplay, adiós Eh, está perfecto Mira, termite dice que ya no quiere termite ¿Ya no quiere termite? Se ha cansado el termite Es que termite para ti, lo cojas tú Que lo cojas tú, dice Yo subo de una, eh, me da igual si alguien me está esperando en la puta puerta esta Y nadie A ver que tal Eh, huellas, huellas recientes, eh, muy recientes Tenemos aquí a este ¿Qué es lo que aquí? Qué buena, Pablo, madre mía Es reciente, ¿sabes mi tío? Es uno detrás de la queja, típica Me lo como, eh Espera, me lo voy a comer tú Espera, espera Venga, dale No Has muerto un poco, ¿no? Un poco bastante, bandido Y me Puto humo, quería tirar este humo, tío Ah, ese ha sido tú, vale Toma Toma ¿Está tirando tantos humos, tío? Madre mía Toma Toma Full muteado Tiene un carajo, eh En pasillo Toma Toma Tío, estaba ahí fundida esto Se va a perder, bro, ¿en serio? Bueno, no es para nada eso Sé que me ha fallado, tío El hacer el flick con la mina apuesta, tío A mí de prefer, tío A mí de prefer me ha pegado un pavo a través de la smoke Tío Los puto que eres colgado, me cago en la hostia Muteados, tío Ah, hostia Y yo muteado Diciéndole cosas, ¿sabes? Venga A tomar por Igual de aquí, para ellos sale una bonita amistad, la verdad Pues a mí me suda los cojones la amistad ¿Qué te diga? Venga, tira a... Me cago en la cabeza La verdad es que, fíjate, yo estaba dándole la info y estaba muteado En el momento que tú muteas a alguien, no, 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 ellos no escuchan nada, ¿vale? ¿Cómo que no? Sí No, 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 no Si tú muteas a alguien y yo te hablo a... Si yo te muteo a ti y yo te hablo, tú no vas a escucharme Y si yo te pillo, tampoco Muteame Y háblame Pablo Te escucho, eso normal, has visto Te escucho ¿Qué has dicho? Te escucho, Pablo Ayurugirme o lo... Ah, pues sí, sí me escucho A pistola El creador de contenido Es que está de... Sí, Jesús Si es que yo soy un maestro ¿Y sabes por qué creía que no? ¿Por qué? Por el hecho de que si tú pingueas No... No te escucha al otro O sea, no lo ve el otro Eso ya sé que no lo ve, pero... No, si lo ve, ¿qué cojones? No, 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 no A ver, hazlo Es que no puedo ahora, Pablo ¿Cómo que no? Claro que puedes Ah, no, no puedes Jejeje ¿Vale? Jejeje ¿Cómo que no, tío? ¿Dónde están? Ah, están en trono Eh... Pues vente para atrás, ¿no? No sé ni uno Ah, bueno, no, no No, no, está bien, está bien A ver, muteame Eh, muteado ¿Has visto? Claro, claro, tío 118 metros Literalmente, el caramelo va de lateral, chavos No fíjense de lo que os diga este influencer Te lo digo, antes eso no era así, ¿eh? ¿Cómo que no era así? Eso siempre está así No, 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 no Te lo digo yo que no Muchas veces, por ejemplo, a vosotros Y lo sé porque Cada vez que hacéis directo Y a vosotros os muteaba, ¿vale? Para que cuando hablarais por el juego No se usaba doble Me marcabais en plan No, no te veo O sea, no te veo porque estás muteado O sea, me tienes muteado Ah, pero igual porque Ah, ya sé por qué Eh Muteame Indícame tú ahora, Pablo ¡Uh! Márcame tú Vale ¿Te ha salido? ¿Ves? No, ves Es por eso ¿Por qué? Vale, vale, tiene que ser al revés ¿Pero por qué? No, es... Ah, yo no te muteo a ti Pero bueno Yo no te muteo a ti Te muteo Mira, te muteo ¿Te sale? Claro que te sale Sí, pero porque Tiene que ser al revés Dampster Abajo, tío Dampster, cabrón Ya, ya Ah, he move No te preocupes Fue info buena Le he hecho, digo Oh, qué buena, p*** Mira, ya el smoke no le doy This glass is a math bomb What? ¿Qué? I'm out of smoke I found smoke I'm out of smoke I'm out of smoke Queda a suelo y me las piernas A por si acaso All right, one, give me a second I made your iron Vale, todo en la gana Yo creo que está a la derecha, eh Sí, está a la derecha ¿Eso en right? Sí, tengo uno detrás del escudo Eso no hay, viajando y si no me ve Viajando y si no me ve Viajando y si no me ve Es solamente uno, ¿eh, Pablo? ¡Vamooos! Tengo uno detrás del escudo, digo Es que solo hay uno ¿Sí? Ah, bueno, no lo sabía Nada, ya he visto ya Me gusta el glass, bro La cadencia que tiene Me gusta mucho, tío Es un operador complicado de utilizar A mí nunca se me ha dado bien Pero... La cadencia es la hostia, tío Pero bueno, también te digo Que glass en la vida Hace básicos hasta ahora Ya ves Sí, sí O sea, por la cadencia que tiene... Ojo Antes hacía más daño, ¿no? Sí, antes me ataba de dos balas Sí, antes hacía más daño Flipa esto Claro No tiene esta cadencia, ¿sabes? Claro Vale, pues... Que lo han dejado Banda Lo he dicho que el compañero Me ha dicho la info Vale, al principio era errónea Pero no ha sido errónea Vale, es una info buena Porque él lo ha matado De escaleras arriba Pero luego, nada más Matarlo, ha saltado Entonces ya está abajo Ah, sí, muy bueno Ah, he hecho que hay En plan No problemes Y move En plan, ese movioso Qué bonita Qué bonita Qué bonita que es la placa De un millón de suscriptores, ¿eh? Qué bonita que es Tenga, te lo digo Wow Toma y toma Chavales, suscríbase Medio millón de personas Para que Caramelos llegue al millón Es verdad Bueno, a ver, queda un poquito más, es cierto Medio millón, bro 500.000, ¿no? ¿Cuántos sigues ahora? Hombre, 350, cabrón Pues ya está 600, 700 Ah, bueno, bueno 600.000 personas, chavales No, 100.000 más Eso para vosotros no es nada Así que 750.000 personas Un cuarto de millón Bueno, qué coño Un cuarto de millón, ¿no? 650 Claro, lo que te he dicho Estamos a nas, chavales 650, Dios santísimo Mira, desde ya Si los 350.000 que estáis suscritos Os suscribís otra vez Es impresionante Es una locura Literalmente que eso Estamos ahí Claro De hecho es que no sé Ni cómo no lo están haciendo otra vez Tipo No entiendo No entiendo Solo tenemos que decir Hay un vídeo ahí Todo guapo Ahí está meando a tope Para que me hagan suscriptores a muerte O sea Os ponéis cada uno a hacer dos cuentas Toma Y llegamos y sí Vale Vale Vosotros tenéis dragón, ¿verdad? Avisadme cuando no te ha ido Ooooo Está Ah En la Zofía Fuera de garaje Estoy sacado Que da malo, tío Toma Toma Fuck Ahí no hay dragón, ¿eh? Por el Maverick ¿Cara malo? En dragón, sí, sí, sí Ah, coño, vais No, no me preocupes ¿Y el Maverick? Ah, es ese, vale Las copitas esas ya no pega nada, tío ¿Esta, no? Sí, ya no pega nada, tío Te sabe más rentable Yo creo... Claro Te sabe más rentable Llevar el fusil Si abre millones, te digo Es que mira, bro Le ha pegado ese escopitazo Literalmente en el pecho Y no ha muerto, tío Full pocho Lo peor es que le habrá quitado 60 de vida No, eso no va a ir Es que literalmente Un poco más se matas al Jäger, ¿eh? ¡No! No lo detone ¿Qué te ha puesto hasta que matas a uno? Ahí no, está súper alto Con ese T4 Si se ha caído para abajo, ¿no? No, se ha caído arriba ¡Oh! ¡Ah! Por eso decía Acaba de mierda, ¿eh? Hostia, el Jäger Están yendo para... Para lo que es... Salda de dragón Pero... Hostia Bueno, vale, Pablo Es solo el Maverick Me pensaba que están los dos Bueno, pues nada, amigos y amigas Aquí, chico, los niños Like, suscripción Y... Ole... Los huevos ¡Los caracoles! ¡Voy voy! Toma ¿Motoyaker, no? Sí Nada, tío, pues nada Te veo fuerte, ¿eh? Crámalo La verdad es que te veo bastante fuerte, ¿eh? No te voy a negar Si te callas, mejor, ¿vale? Joder, si tú escuchas igualmente, ¿no? A ver, bueno, tienes 30 años... ¡Que no escucho! Literalmente... Literalmente no te he oído, ¿eh? Queda un enemigo Vale Buena, Caramelo, ¿eh? Buena, Caramelo, ¿eh? Pablo, o sea, justo el... 5, 6... Se me han hecho ternos, ¿eh, Pablo? No van coñar No acababan 5 segundos Como si hubieran sido 2 horas Pablo... Encima, si iba acercando Iba escuchando algo Y Pablo, venga, hay que ir hablando Venga, venga, venga Me cago en todo esto Son 30... ¿En serio los 30 años se pierde tanto oído? Porque literalmente Caramelo Va de lateral con el sonido, ¿eh? ¿Qué dices? Literal que... Va perdiendo Cada año que va pasando Mira, el otro día Cada año que va pasando Tiene peor el oído, bro Es exagerado Un ruseo impresionante al punto, ¿vale? Y me mató un maestro por la espalda Yo sabía que ese maestro estaba ahí ¿Sabes? Claro Esa es la típica cosa, no Es que vamos a ver Pero, pero, pero si me está disparando Pero tú lo estás escuchando Que te está avanzando agachado Es que si no lo escuchas Literalmente no tienes orejas, bro Ah, pues ya está Pues no tienes orejas Literalmente no tienes orejas ¿Lo ves? Pablo, soy banditriquero profesional Desde 1920, ¿vale? Bueno, ya Ahí se da Tú No estabas ni pensado Estoy un poco perdido Tío Esperamos Tengo una cosa Que Pablo hablando Con la voz esa Y borracho que me lleva Canalita, ¿eh? Y encima se acerca el micro El cabrón Pa, pa, pa Esto también lo sabía Ya está acá Ya está acá Estoy hablando con la voz de borracho Tío, se mete con mi voz Chavales Y encima me acabo de perder Vaya tela, tío De pavo, tío ¿Qué ha dicho? Te ha dicho algo, Pablo Sí, YouTube No, escucha, Pablo No, escucha Que no mute... Que no... Que no... Que no... Que no... Que lo tengo muteado Jajaja 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 Abuelo, hola Jajaja Sí, típica Ah, bueno, pues fíjate Luego se me quejan a mí Mira la mira que acaba de poner este hombre Si es que sinceramente Eso es un delito, bro ¿Qué te han pegado? No, va a disparar Oh, me fe Jajaja 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 Ahora esta tonto me va a abrir por la espalda Nada, chico Chabales ¿Qué está pasando? Caramelo Cuéntame Aquí el amigo Es un crack Jaja Jajaja Por dinero, ¿no? Sí No sé que No le he... Yo he disparado, eh A ver, que escucha se escucha Ahora, no se si se le grababa No, no se le grababa Lo hice trampilla tambien, eh Uy Uy Ya Es muy bueno, le he metido dos guantas Uff Uff, mira este Pablo, estás sordo y ciego Que lo sepas Nooo Se ha agachado No le he visto la cabeza, bro Buah Eh, like si creéis que Pablo Está sordo y ciego Like, amigos, me gusta, suscripción Y nos vemos Dislike a Pablo Si, eh, si, si Vale Un placer Pablo, que sepas Que te la tengo jurada, vale Perfecto